¡Muchas de paisano, paisano! ¡Para mi gente de Tlapa! ¡Con esta! ¡Ay, gente bonita! ¡Hasta la gente grita! ¡Ay, con todas sus fuerzas! ¡Viva mi Tlapa! ¡Alega los aplausos! ¡Viva! Para Chuchín, en esta noche, aquí, en el Centro Histórico Coración de la Montaña. Les lamenta Chuchín, el pueblo reconoce su trabajo. Y así como lo ves parados, reconocen el talento que hay en la montaña. De primer nivel, y la estamos pasando muy bien. Vamos a dar lo mejor de nosotros, para que la gente de Tlapa tenga esa emoción, de venir todos los alumnos, de compartir, de bailar. Cielo, Tlapa querida, rincón de sur. Cuando te quiero, tierra de amor, yo te prometo, la vida es un... Que volveré, sobre la arena de tu ancho río, siempre recuerdo que te dejé. Mi voz tiene, por el Tlapaneco, por donde vaya te llevaré. Mi voz tiene, por el Tlapaneco, por donde vaya te llevaré.